Oye, vámonos con Bianca Marroquín, esta extraordinaria cantante mexicana de comedia musical de giros mundiales que ha triunfado en Broadway, en la capital mundial del teatro. Se casó este fin de semana en Tepoztlán, estado de Morelos. Bianca se casó con un señor de nombre Joseph Scotland. Fue en un doble ritual, una ceremonia muy chola o algo, no sé qué ceremonia sea. Y luego también por el civil, qué bueno, porque papelito habla, ¿eh? Al lado de la hora, oiga, señor juez, es que mire, yo me casé por la ceremonia en agua. Pues eso aquí no vale, mi vida. Qué bueno que también se casó por el civil. Estuvo bueno el bodorio, se veía muy guapa y se fueron a una breve luna de miel porque ella tiene que regresar a Monterrey a hacer una temporada de unas funciones de una obra de teatro. 160 invitados, amiga. Sí. Y qué bueno, es una... Cuando tú ves a Bianca Marroquín, en un escenario te das cuenta porque ella sí ha hecho Broadway y las demás. Y ya viste que aparte el anillo de compromiso se lo dio en el río Sena, él se hincó, llegó un violinista y un guitarrista, le tocaron un tema de Agustín Lara, él se arrodilló y a la usanza antigua le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Muy tierno. Estos son nombres. ¿Verdad? Eso, si no hay. O sea, y no por llevar la río Sena, sino por el hecho de arrodillarse, del pedirle con ese amor, esa devoción en matrimonio, está padrísimo. Felicidades, Bianca, que seas muy feliz. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.